El nuevo capítulo de Boruto, Naruto Next Generations, número 289, finalmente está en el aire, y como es costumbre, ya te tengo notados los datos curiosos, errores, escenas cambiadas, añadidas y demás complicaciones que surgieron a lo largo de este episodio animado. Continuamos en el arco de Code, y por supuesto, vamos con la presentación de uno de los personajes que harán un eje central dentro de la trama y que moverán varias fichas a lo largo de este arco. Ya, ¿listo para allá? Ponte cómodo, jala una soda y por supuesto, disfruta del siguiente video. Y empezamos con un flashback interesante, ya que Kawaki recuerda en sueños como es la infancia que tuvo al lado de Code, y es que este lo odiaba de sobremanera puesto que no lo consideraba calificado para ser el receptor del alma de Ishiki, pero al mismo tiempo se lamentaba no serlo. Me agrada que agreguen más escenas del pasado. En otra escena, podemos apreciar cómo es que finalmente Kawaki despierta y encara a Amado. Este insiste en que debe tener el karma como arma y trata de lavarle el cerebro básicamente, pero a mí no me importa nada de eso, no podría sudarme más la polla. Lo que quiero decir es que finalmente Pierrot agregó el diseño original de Sumire del manga. Finalmente ganamos. Más adelante, podemos apreciar cómo es que Kawaki, ya cansado de todo lo que le dice Amado y de que este trate de manipularlo, se va de la sala completamente molesto por las insinuaciones del viejo. Lo interesante es que en el manga, aunque la situación era bastante similar, tenía una especie de sello extraño en la parte de la espalda que yo pensé que sería parte de algún plot twist y en el anime lo eliminaron, así que creo que eso lo descarta completamente. Podemos ver cómo es que Kawaki recuerda las palabras de Amado y cómo este trata de hacer que acepte el karma y grita en medio de la calle, básicamente llamando la atención de todo el mundo y haciendo que lo empiecen a ver feo. Y esto solamente me puede recordar, pues sí, a Naruto, ya que como lo he dicho varias veces y posiblemente parezca yo un disco rayado, no puedo dejar de insistir en que Kawaki es el Naruto de esta generación, pero con un par de tornillos flojos, como el Naruto que nunca fue guiado de buena manera y finalmente terminará en un lugar que no es muy bueno para él tarde o temprano. Durante la escena de la crisis de Kawaki, en el manga solamente aparecía Shikarai, pero el anime decidió agregar como piezas también a Inojin y a Chouchou, mientras que Inojin y su amiga se mantienen igualitos, Shikarai ha recibido un upgrade y ahora tiene su traje del manga y sus colores del manga, así que esto me parece muy adecuado. También en otra escena, que esta es exclusiva del anime, podemos apreciar cómo es que Himawari estaba entrenando y quería entrenar en un kumite, es decir en un combate amistoso con su hermanito, pero este inmediatamente reacciona de manera negativa al recordar los poderes del karma ya que no quiere lastimar a Himawari, a pesar de que estos entrenaban juntos en el pasado, además le dice que a la próxima, y por si alguien no lo notó, sí, es una referencia a Itachi. Algo que es interesante es la explicación que da a Mado acerca de cómo funciona el poder de los Otsuzuki y el karma funcionando únicamente como la llave de entrada a ese poder, por lo tanto ahora que el alma de Ishiki está completamente extinta de la faz de la tierra, ya solamente queda apropiarse de ese poder y es por eso que quieren lavarle el cerebro a Kawaki para que este acepte el karma una vez más y usar los poderes de Ishiki. También en otra escena podemos ver cómo es que Code finalmente logra convencer a Ada de que su situación no es favorable y tienen que despertar a alguien más. Aunque Bug en un principio se rehúsa a hacerlo, finalmente esto pasa y este nuevo integrante de los caballeros de Kara aparece en ese momento, el integrante más pequeño de todos, el hermano menor de Ada, Daemon, y es que este personaje vino aquí para romper todos los estándares que conoces, no solamente es absurdamente poderoso hasta niveles insospechados, sino que es un personaje caprichoso que no tiene ninguna intención de ir por ahí como el más malote del lugar, sino simplemente hacer lo que se le da la gana porque es un niño. Y en una escena más adelante ya pasó lo que me olía y es que habría cierto grado de censura en las escenas del debut de Daemon porque en el manga eran bastante explícitas y no las veía adaptadas bien al anime como tal. Y bueno, pasó, porque en este episodio lo que hacen los guardias es aventar una bomba de humo que casualmente interrumpe la visibilidad y se presta mucho más para poder utilizar escenas que no vean tan gráficas cuando sean animadas en su momento. Así que buena estrategia, eh Pierrot. Y bueno, como sea, el chiste es que Daemon tenía que provocar su destrucción y justamente es lo que hace con el blast del primer soldado, luego con el hacha, luego con la patada de Taijutsu y donde hubo todavía más censura aparte del humo ya de entrada es justamente cuando le corta la cabeza al último tipo que había sacado la espada o la katana porque en el manga se veía perfectamente y desde un ángulo mucho más claro como es que este sacaba la katana, sonaba el metal saliendo de la vaina y luego automáticamente la cabeza se le caía como reacción. Y bueno, ya que hablamos de los poderes de Daemon justamente hay un error ya que se puede observar en la secuencia que cuando Code lanza sus garras estos no deberían tocarlo y esta parte no estaba en el suelo, pero en el anime se les olvidó este efecto y en un corte distinto de animación se puede apreciar como es que las garras aún están debajo de los pies de Daemon. En otra escena podemos apreciar ya la presentación completa de los hermanos, tanto Eida como Daemon los cuales funcionan como una especie de combo invencible, con Daemon reflejando todos los ataques posibles y Eida siendo la que puede observarlo absolutamente todo, y es que Eida es bastante débil en cuestiones físicas por lo que es perfecto. También podemos apreciar una escena nueva y exclusiva del anime donde Shikadai y Shikamaru están jugando sus tradicionales fichas, y es que esto obviamente es un paralelismo gigantesco a la manera en que su padre Shikakunara jugaba junto con él y le daba toda la reflexión acerca del rey de la aldea y posteriormente lo haría también con Sarutobi y bueno, esto es lo que básicamente traduce la conversación de Shikamaru con Shikadai, está transmitiendo el conocimiento que le dio su padre y su maestro en antaño a su hijo. Y en otra escena podemos apreciar a Kawaki contemplando toda la aldea de Monoha desde la estatua de Naruto, y es aquí donde Naruto viene a buscarlo porque es hora de la cena y lo llama en una de las escenas que yo considero las más bonitas de la serie su hijo tonto o su hijo cabeza hueca, por el simple hecho de que Kawaki sigue queriendo considerarse un forastero aun cuando Naruto y Hinata lo han adoptado como su hijo y Boruto y Himawari lo ven como un hermano más, así que me parece muy bella composición en general. Ya durante la escena de la conversación en la familia Uzumaki podemos apreciar cómo es que arreglaron su desastre y ahora sí, Boruto le da su bandana a Kawaki que es lo que siempre tuvo que tener en primer lugar y no esa bandana de relleno que le dieron únicamente para el arco de los Funato que Dios mío, nada más recordar el arco de los Funato me da unas ganas de vomitar impresionantes por la basura y tiempo desperdiciado en ese arco espantoso. Sea como sea, Pierrot se ha corregido en este momento, le ha dado la bandana de Boruto que siempre tuvo que tener y bueno, Boruto se ha quedado con la de Sasuke que es justamente la que él usa de ahora en adelante en todos y cada uno de los combates y eventos del manga. Más adelante tenemos una escena nueva también del anime que es de Kawaki y Himawari cepillándose los dientes, básicamente preparándose para dormir. Aquí Himawari utiliza su vestidito que utilizó en el OVA del Naruto cuando se convierte en Hokage y bueno, prácticamente hablan acerca de que por favor cuide a Boruto y que si llega el momento haga lo que tenga que hacer. Obviamente Kawaki se lo está tomando muy literal porque lo que va a hacer Kawaki es para que le digan y le llamen el panadero porque las donas van a estar a flor de piel. Ya para el adelanto podemos apreciar al Itachi de Aliexpress, Nishi, y es que este personaje hay mucho meme porque es bastante inútil pero se le ocurre hacer la misma pose de Itachi arriba de un poste de luz con la luna de fondo, por lo que mucha gente se burla de él. Más adelante también tenemos las escenas de Kawaki tratando de evadir la vigilancia de Nishi y bueno, básicamente lo mismo que vemos en el manga. Lo que sí me huelo mal es la conversación de Amado con Shikamaru porque en el adelanto sucede en la oficina del Hokage ya que se puede ver claramente que es esta habitación e incluso el panorama de Konoha desde la ventana por lo que creo que la van a cambiar para evitar toda esa escena en la que Shikamaru y Amado fumaban juntos. Un truco bastante sucio, Pierrot. También podemos apreciar a Ino utilizando su jutsu de transferencia mental y sus capacidades analíticas de chakra. Nishi reportándole al Hokage la desaparición de Kawaki que va a pasar tarde o temprano y me pregunto si van a mantener la cabeza del Funko Pop de Naruto que salía en el manga. Y las escenas finales son básicamente de Kawaki escapando de la aldea para dirigirse a su enfrentamiento con Kout o a su negociación entre comillas y por supuesto Boruto ya vistiendo lo que será la bandana de Sasuke para sus combates que va a tener en contra de Kout y bueno etcétera lo demás que vendrá en el manga y todas son escenas referentes justo a eso. Incluso podemos ver a Ada utilizando el Senrigan para seguirle la pista a Kawaki así que el adelanto muestra todo de manera perfecta. Ya para finalizar considero que este ha sido el mejor capítulo de los tres que ha habido del arco de Kout. Lo cierto es que no solamente la calidad de dibujo sino que además la animación ha sido bastante consistente y bastante estética en varios puntos. El hecho de agregar cosas como atardeceres o anocheceres hace muy bonita una composición y le agrega mucha más potencia que tener simplemente un cielo azul todo el tiempo. Si o no mis fans de Boku no Hero, el chiste es que todo el capítulo ha sido bastante bien cuidado y me alegra que tengan esta calidad y que a partir de ahora se mantenga de esta manera. Dime a ti que te pareció abajo en los comentarios, sobre todo el debut de Daemon. Quiero leerlo para estar siempre en conocimiento de lo que tú opinas como público. A mí me puedes seguir en Twitter donde estoy súper activo y hay más oportunidades que yo lea tus ideas. Me puedes seguir como arroba dash guión bajo Aniston y también me puedes seguir en mi canal de directos donde también estoy como dash Aniston y hacemos directo bastante seguido para que puedas interactuar con la comunidad. Y de haber más videos como estos yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Kel Hire Shin de Minato! ¡Hasta la próxima!